Aquí manda el patrón. Estás escuchando a Juan Querendón. Aquí manda el patrón para saludos y complacencias y manos de la telefónica de cabina es el 707-570-1460. ¡Oh, yeah! Ya estamos, señoras y señores, de regreso. Y para saludos y más, ya sabes, pues, comunícate conmigo, con tu amigo Juan Muere, el Querendón. Aquí manda el patrón. Apréndete nuestra línea de cabina. 707-570-1460. Aquí manda el patrón. ¿Quién llama? Aquí habla Don Cleto. ¡Ah, qué milagro, Don Cleto! ¡Qué sorpresa! ¡Yeah, Don Cleto! Es un gustazo tenerlo de nuevamente en la línea telefónica, Don Cleto. Oiga, Don Cleto, la última vez que llamó se enojó y, bueno, pues, ahora, qué bueno que está marcando, ¿eh? Me da gusto, Don Cleto. ¡Ay, muchachos! Mira, déjame, te platico algo. Platíqueme, Don Cleto. Platíqueme. Digo, no es que yo sea chismoso, que me guste el chisme, pero venga, Don Cleto. Cuénteme, que quiero saberlo todo, todo, Don Cleto. Ay, muchachos, mira, te voy a platicar algo. El fin de semana conocí a una muchacha. Bueno, conita la muchacha, hombre, pues ya más o menos anda ahí entre los 60, 40, por ahí. ¿Cómo está eso? A ver, entre 60 y 40 no es al revés, va bien, Don Cleto, entre 40 y 60, más o menos. Bueno, pues acaso que me entendiste, hombre. Ah, bueno, síguele, pues, Don Cleto, síguele, 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 don Cleto, no lo interrumpo. Mira, querendón. Ay, me estaba vacilando, hombre. Cada rato me decía. Yo le platicaba, le decía cómo te llamas, me decía que se llamaba Laura, luego me decía que se llamaba Petra, luego me decía que se llamaba María de Jesús, hombre, y me dijo como cuatro o cinco nombres. Le dije, ya no me estés vacilando. Ah, qué caray. Espérame, Don Cleto. Espérame, que le pongo algo aquí de rapidito. Esa chica me vacila. Pero esa chica me vacila. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué caray, hombre! ¡Qué caray! Y, oye, ¿y en qué quedó siempre todo, pues, como se llamaba, la ingrata? Ay, querendón, tenías que salir con tus cosas, hombre. ¿Ya me vas a echar carrilla o qué? Bueno, pues al final de cuentas, hombre, ya no supe nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Don Cleto? ¿Qué pasó siempre? Dígame, cuénteme. Pues me dijo, ahorita vengo, voy al baño. Le dije, ok, aquí te espero. ¿Y qué crees? Ah, ¿qué, Don Cleto? ¿De seguro lo invitó para que fuera con ella o qué onda? ¡No, hombre! Bueno, fuera. Entonces. Ay, me dejó esperando. Ya no salió para nada. Ya no supe nada de ella, hombre. Nomás me dejó ahí, esperando. Ah, ¿qué, Don Cleto? Entonces, esa chica sí lo vaciló, Don Cleto. Oiga, allá en Sonoma, dígame, Don Cleto, ¿quién manda? Acá manda el patrón. Oye. Sí, dígame, Don Cleto. Esa luz para ella. Ay, te está escuchando la ingrata. Ay, no sé cómo se llama, pero bueno. Acá manda el patrón. Bye.